Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis del diario Acontecer con Magali Reina y Francisco Durán Rosillo. El análisis del diario Acontecer con Magali. El señor representante de los senadores republicanos y todo así una un séquito de políticos se pusieron la vacuna para inspirar confianza entre los ciudadanos escépticos que han surgido muchas teorías de que esta vacuna fue hecha al vapor y que posiblemente traiga efectos secundarios. Entonces están tratando de inspirar confianza. El único que no dio vistos de que se fuera a vacunar fue el presidente Donald Trump, quien sigue haciendo movimientos en su resistencia por entregar la Casa Blanca. Y esta noche el Pentágono suspendió las pláticas de seguridad con la administración demócrata que representa al presidente electo número 46, Joe Biden. Entonces ciertas cosas están inciertas y no se sabe del todo si quede confirmado el día 6 de enero la entrega o la transición de poderes. Buenas noches, Gilberto Lozano, director de Frena. Bienvenido a Viernes de Frena en charlas de la noche Palabras con Imagen. Buenas noches, apreciado Frank. Un gusto enorme siempre aprovechar este espacio de tantos méxico-americanos inmigrantes. Hoy precisamente que es Día del Día del Inmigrante, declarado por la Organización de las Naciones Unidas, pues bueno, sabemos que siempre hay un tejo de aventura, de audacia, de talento, de deseo, de superación, de todos los mexicanos que han tenido que cruzar la frontera para ir a otros países a tratar de poner en juego su talento, su esfuerzo. Vaya para ellos una felicitación, apreciado Frank, y enorme gusto de estar en tu programa. Gracias Gilberto, y eres muy admirado y muy respetado en los Estados Unidos. En ocasiones yo me gusta ir a las tiendas mexicanas a comprar algunas cosas de mi mandado, porque hay productos que no los tienen en los supermercados americanos. Y la gente que nos escucha ya me empieza a preguntar por Frena. A algunas amas de casa que no saben lo que representa Frena en su totalidad, yo me he tomado la libertad de pasarles la página de Facebook y advertirles que hay muchas imitaciones, no todas son la verdadera, y decirles que muy pronto te hemos invitado a pasar unos días en Atlanta para presentarte con la comunidad mexicana que es muy grande, tenemos en una ciudad que se llama Gainesville, Georgia las plantas de procesamiento de pollo más grandes del mundo. De allí salen toneladas que abastecen de pollo a todos los Estados Unidos y Canadá, e incluso de allí también se manda pollo a México. Y la empresa más grande, no puedo decir los nombres porque hay algunos que se anuncian con nosotros, es la más representativa, que contrata gran cantidad de mexicanos, y en una ocasión la trataron de demandar por discriminación, y la empresa respondió, los empleos están abiertos para todos, pero realmente quienes no le tienen miedo a trabajar en el frío, trabajan rápido, no se sientan a fumar, no se salen a descansar, son los mexicanos, entonces esa gente no se queja, y es la que realmente logra cumplir el compromiso de las metas de producción. Entonces, tenemos muchas ciudades que le dan a los Estados Unidos liderazgo en producción, está Gainesville con el pollo, está otra ciudad que se llama Dalton, donde se producen alfombras y pisos para todo el mundo, y también son mexicanos quienes lideran los empleos, y así si nos vamos de región en región, vamos a la agricultura, donde también hay un pueblo que se llama Lions, Georgia, donde se cultiva cebolla para todos los Estados Unidos, y el pueblo al llegar huele a cebolla, y cuando te empiezas a fijar en los cultivos, solamente mujeres mexicanas los están trabajando, y algún día le tengo un sueño de que hagamos ese tour, yo te llevo, porque es una experiencia muy bonita, aparte ellos tienen muchas cosas que decir, ellos mandan su dinero a México, religiosamente cada semana, y algunos tienen miedo de que sus familias pudiesen perderlo, por lo que has comentado tú en el programa, no en su totalidad, pero sí en cuestión de impuestos, gravámenes, y toda esa serie de circunstancias que manejaste la semana pasada, te lo aprecian demasiado, y la gente está atenta a tus palabras, Gilberto. Muchas gracias Frank, y definitivamente voy a aprovechar esa invitación, saltando un poco estas fiestas de fin de año, yo me voy a dar la vuelta en Atlanta, y claro que tendremos oportunidad de conocer, lo importante que es, la mente, no nada más la mano, la mente y mano de obra de los mexicanos, que bueno, por experiencia propia, habiendo vivido en una empresa internacional, o trabajado en una empresa internacional, de nombre anteriormente, Ojalá Trilamina, después su nombre fue Ilsa, actualmente sus dueños son argentinos, se llama Ternium, desarrolló una tecnología, que se exportó a muchísimos países, con buenas cantidades de gas natural, para producir el mineral de tierra, sin oxígeno, que es una patente casi única mexicana, que se vendía al extranjero, y que me di cuenta directamente, el aprecio que le tienen a los técnicos mexicanos, en todo el mundo, o sea, el técnico mexicano, el obrero mexicano, el trabajador mexicano, es reconocido por su responsabilidad, pero hay una característica clave, no se les dificulta nada, son creativos, y ahí donde los alemanes, a veces se ponen a patinar, o los americanos, siempre llegará un mexicano, que con herramientas rústicas, saque a que la máquina, vuelva a trabajar, en una forma innovadora, y creativa, y que eso es reconocido mundialmente, en el trabajador mexicano, así es que, recordando la película, de un día sin mexicanos, ahí en Estados Unidos, me consta que Estados Unidos, se detendría, si no estuvieran nuestros paisanos, haciendo su esfuerzo, poniendo su talento, para hacer que las cosas sucedan, Frank, gracias por limitación, y claro que estaré por ahí, seguimos, en la conversación. Gracias Gilberto, pues, hay una situación, que marcó la semana, de manera noticiosa, la renuncia, de la excelentísima, embajadora de México, la señora, Marta Bárcena, ¿qué opinión tienes al respecto? Bueno mira, yo creo que, que la diplomática, Marta Bárcenas, con un currículum, la verdad, bastante, 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 atractivo, en materia, de su conocimiento, del mundo diplomático, manda un mensaje, de que ella, indudablemente, estaba incómoda, con la relación, que se generaba, entre México, y Estados Unidos, la firma del T-MEC, el tratado México, Estados Unidos, y Canadá, dejó, por parte de Jesús Seade, creo que así se pronuncia, Seade, fue el principal negociador, por parte del gobierno, de la cuarta, de la cuatrote, dejó, una serie de cosas, en México, como es la, la presencia, de observadores, laborales, internacionales, para verificar, el cumplimiento, de los postulados, del tratado, ella, estaba consciente, que iba a haber, un incumplimiento, me imagino, que ella, que es la, la cara, ahí en Washington, debe haber, sufrido, unas presiones, tremendas, por, los empresarios, la gente, que participó, en la firma, de ese tratado, porque ella sabía, que no se iba a cumplir, y que además, venían cosas, desastrosas, para México, y creo que es, la cereza, del pastel, que hace, que Marta, se retire, que renuncie, y que hoy, se ve la necesidad, de poner, a una persona, que de diplomacia, sabe, lo mismo, que yo sé, de cartomancia, o de astrología, nada, el señor, Esteban, Mojesúma Barragán, que además, de ser un tipo, despedido, como secretario, de gobierno, en la época, del PRI, también, fue una persona, que es, totalmente, obedece, a los intereses, del dueño, de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, todo el mundo, lo sabe, es parte, de la mafia, del poder, y el asunto, de Marta Bárcenas, en el momento, en que se pide, traer, al general, cien fuegos, a México, en el momento, que se propone, por parte, del Banco de México, comprar, los dólares, en el mercado, vinieran, de donde vinieran, y sobre todo, acotar, y limitar, la presencia, de agentes, de la DEA, creo, que esas, tres cosas, terminaron, para Marta Bárcenas, como decir, no tengo, nada, que estar haciendo aquí, México, base a un, narcoestado, donde, se privilegian, la inmunidad, de los carteles, de sus cómplices, de sus manejos, de lavado, de dinero, ahora, pretenden, que el Banco de México, someta, a las reservas, internacionales, a una verdadera, demacle, y, se detuvo, por unos momentos, el asunto, porque, la presión, en México, fue descomunal, todos los banqueros, levantaron la voz, casi todos, los subgobernadores, del Banco de México, no se diga, el gobernador, que se supone, es una unidad, autónoma, y de lo único, que se hablaba, y esto es bien importante, Frank, que lo escuchen, nuestros paisanos, fíjate el argumento, que dio, el autor, no intelectual, el autor, ejecutivo, de esto, que es una propuesta, de López Obrador, Ricardo Monreal, que con motivo, de que hay muchas, remesas, que llegan, en efectivo, había que, comprarlas, para que nuestros, nuestros paisanos, no tuvieran problema, para convertirlas, en pesos, eso es totalmente, falso, todos los paisanos, que me están escuchando, en los Estados Unidos, en Canadá, perfectamente, son testimonio, fiel, de que la mayor, parte de las remesas, llegan a través, de transferencias, electrónicas, de bancos, como Union, Union, Western, ¿me fue el nombre? Western Union, sí, o a través, de la banca, y que es una mentira, total, que la gente, mande dinero, en efectivo, eso no es más, que el 4%, de las remesas, es decir, de los 40 mil, millones de dólares, de nuestros, compatriotas, en los Estados Unidos, hacen el favor, de enviarlo a sus familias, solamente un 4%, tiene una problemática, de flojo, de billetes, en efectivo, la realidad, es que los billetes, dólares, en efectivo, que hay en el mercado nacional, que estaba proponiendo, Monreal, con el padrinaje, de López, son los de, los que tienen, obedecen al narco, esa es una realidad, entonces, al mismo tiempo, metes también, el asunto, de acotar la presencia, de los agentes, de la DEA, que para cualquier mexicano, es más que claro, que si Edgar Veig, que fue procurador, de Nayarit, que si Genaro García Luna, que fue secretario, de seguridad pública, que si Tomás Garrington, que fue gobernador, de Tamaulipas, que si nazó, un Joaquín García, el tipo este, de la iglesia, de la luz del mundo, pues todos, eran entidades, que jugaban, el juego, de lavado de dinero, y que fue gracias, a los agentes, de la DEA, que cayeron presos, no se diga, el caso, del capo principal, entonces, verdaderamente, suena, absurdo, más que porque, trabajes, para ser cómplice, de esos carteles, el que estén buscando, que puedan cambiar, y comprarlo, por parte del Banco de México, esos dólares, efectivo, y por otro lado, acotar la presencia, de agentes de la DEA, claro, que todo esto, lo supo Marta Bárcenas, como lo dijeron, algunas autoridades, de los Estados Unidos, el propio Banco Mundial, estaba completamente, en duda, la calidad, de la Reserva Internacional, de México, en el momento, en que se aprobara, esa ley, de comprar dólares, entonces, se le vino, el mundo encima, a mi modo, de ver a Marta Bárcenas, y ella, no quiso ser, cómplice, de toda esta bola, de porquería, y van a tener, que meter, a una persona, que sea un florero, un títere, y el que cumple, el perfil perfectamente, es el empleado, de Salinas Priego, de nombre, Esteban Moctezuma, Barragán, pues la salida, de Marta Bárcenas, manda un mensaje, de alerta, como aquella salida, de Carlos Sonsúa, de la Secretaría, de Hacienda, o del propio Romo, es un mensaje, a los empresarios, de que este gobierno, no tiene pies y cabeza, o si los tiene, es porque lleva, a México, a convertirse, en un, arcoestado, equivalente, a Venezuela, del norte. Completamente, ahora, acá en Estados Unidos, algunas columnas, en el Wall Street Journal, que es muy prestigiado, en materia de negocios, dicen, que hay un empresario, banquero, mexicano, allegado a Salinas Pliego, que está detrás, de todo esto. Bueno, mira, hay, hay, recuérdate, que el propio, le quiero Salinas Pliego, tiene su banca, conocida como, Banco Azteca, que ha sido, de alguna forma, el disfrazador, de los apoyos, o compra de votos, que hace López, adicional, a este sueño, que tiene, de hacer una banca, popular, como se le conoce, en Venezuela, aquí llamada, Banca del Bienestar, en tanto, se consolida, esa banca, nacional, oficial, gubernamental, como la Banca del Bienestar, hay dos banqueros, tanto Banco Azteca, como el Banco Afirme, de Julio Villarreal, los que se han repartido, parte del botín, del manejo, de los dineros, del gobierno, de López Obrador, entonces, evidentemente, Ricardo Salinas Pliego, salió como un defensor, de la compra, de dólares, en efectivo, por el Banco de México, cuando ningún, otro empresario, y mucho menos, banquero, vio con buenos ojos, esta propuesta, que ahorita, se puso en la congeladora, pero que ya la traen, en la cabeza, que lo van a querer hacer, para apoyar, a los carteles, del crimen organizado, que son los principales, patrocinadores, de la campaña, de López, es evidente, como te pones ahorita, a contar, la presencia, de agentes, de la DEA, cuando son los únicos, que han resuelto, el problema, de delincuentes, a nivel de, de procesos, del crimen organizado, entonces, suena, totalmente ridículo, y te voy a decir, algo más, el día de ayer, me quitaron, me bloquearon, en Facebook, me puso un castigo, Facebook, por decir, 13 verdades, puse 13 verdades, donde, empezaba diciendo, si camina, como perro, ladra, como perro, y orina, como perro, seguramente, es perro, aquí van, los tres elementos, que todo mundo, en frente de su nariz, tiene, van las preguntas, todas sólidas, todas confirmadas, ¿quién liberó, al hijo del capo? ¿Quién visitó, a la mamá, del capo, y la saludó? ¿Quién fue, al cumpleaños, del hijo del capo, en su mismo pueblo, a diraguato? ¿Quién dijo, abrazos, no balazos? ¿Quién dijo, que los criminales, son seres humanos, que lo único, que requieren, es una, terapia psicológica? ¿Quién, mandó, un avión, de la fuerza aérea, para traer, a un narcotraficante, reconocido de Bolivia, como el Sebo Morales? ¿Quién, se disculpó, en una mañanera, por llamar, al capo, Chapo, en lugar, de decirle, don Joaquín, Guzmán, lo era? ¿Quién, está creando, un aeropuerto, con administración, militar, para poderlo, convertir, en un puente, claramente, del narco? Entonces, cuando tú, ves todos, esos elementos, frente a tu nariz, como dicen, el que tenga oídos, que oiga, el que tenga ojos, que vea, yo lo que te quiero decir, Frank, a ti, a los paisanos, que nos escuchan, en estas conversaciones, de la noche, declaro, que hay una, alar, alerta, internacional, de que todas, las cosas, que ha hecho, el señor López, huelen, y apestan, a una, complicidad, o pago, de favores, con los carteles, del crimen, organizado, aquí, no se ha metido, ningún capo, a la cárcel, aquí, no se ha pescado, a ningún, corrupto, fuera de la factura política, que le están cobrando, a Rosario Robles, aquí, besan los romeros, del champ, como Juan por su casa, a Peña Nieto, a Viles Garay, Osorio Chor, Mario Fabio Beltrones, y también, a las ratas del PAN, y las ratas del TRD, aquí, nadie está pagando, por los delitos, de haber robado, el patrimonio, de los mexicanos, mucho menos, Felipa Obrador, mucho menos, Pío López Obrador, mucho menos, Jorge Arturo López Obrador, mucho menos, los hijos de López Obrador, los tres, el privado, y mucho menos, las dos cuñadas, una que desfalcó, 220 millones de pesos, a la alcaldía de Manzupana, y la otra, que siendo, subdirectora de educación, en Veracruz, también fue acusada, de cohecho, de culado, y que estas gentes, andan paseándose, por México, cuando son, verdaderamente, la familia, delincuencial, más conocida, del país, los López, Beltrán, y los López Obrador. Me has dejado, sin aire, pero, es una realidad, y, yo siento, que, Facebook, va a recapacitar, porque, si ellos censuran, están perdiendo audiencia, afortunadamente, qué bueno, que mencionaste, y repetiste, esos puntos, porque aquí, van a salir, y aparte, nuestro programa, hay un sitio, de internet, donde, automáticamente, visitan el capítulo, y le sale, la transcripción, por escrito, y la pueden, imprimir, en su computadora, entonces, estamos, por todos los medios, saliendo, y le digo, a nuestra audiencia, que, la voz de frena, no la podemos, acallar, tenemos que llevarla, más allá, y, a las personas, que nos escuchan, recomiendenles, a sus amigos, que lo hagan, estamos, en 29 plataformas, a nivel internacional, en más de 15 países, y esta noche, inicia, los viernes de frena, con Gilberto Lozano, un líder, que no quiere, lucrar, con este movimiento, él no quiere, ninguna posición, política, él no busca, dinero del movimiento, él lo único, que quiere, es, dar a conocer, la verdad, como ustedes, la están escuchando, tal cual, y que el pueblo, de México, ya no sea presa, de esos malos manejos, y, ¿por qué menciono, todo esto? Bueno, el Centro de Estudios, Latinoamericanos, de la Universidad, de Pensilvania, nos graba, y, sus alumnos, nos escuchan, igual que el Centro, de Estudios, Carter, hoy nos iba a acompañar, la señora, Jeanine Lincoln, directora, de Asuntos, para América Latina, del Centro, de Estudios, Carter, muy prestigiado, y me pidió, que la disculpara, con la audiencia, y con el señor, Gilberto Lozano, quien ella, ya he escuchado, y lo admira, dijo que era un honor, compartir el programa, con él, pero resulta, que estuvo indispuesta, por un problema, de salud, pero, como dicen, los americanos, dame un rain check, entonces, Gilberto, vamos a hacer, un programa, con la señora, Lincoln, para, preguntarle, y pedirle, al Centro, de Estudios, Carter, si el presidente, Jimmy Carter, pudiera ir, como observador, a las elecciones, del 2021, ¿por qué razón? Porque cuando, Andrés Manuel, era candidato, siempre pedía, al presidente, Carter, que fuera, de observador, ahora, que ya ganó, y que está sentado, en la silla presidencial, ahora, no quiere, que vayan, observadores, en el 2021, y creo, que este, sería el mejor momento, de que lo hicieran, ¿qué piensas, al respecto? A mí, me parece, muy, muy, de mucha cordura, muy sabio, esta, esta posibilidad, de que haya, observadores internacionales, lo terrible, es que la forma, en que se está cuajando, esta, jornada electoral, en la que ya sabemos, que se le dio, a 12 mil, venezolanos, credencial de elector, y a probablemente, 70 mil, centroamericanos, pues, adolece, desde la forma, en que se han manejado, las caravanas, organizadas, por Rosalinda Hueso, esposa, de Marcelo Ebrard, de origen hondureño, como se han generado, caravanas de migrantes, con premeditación, alevosía y ventaja, no hablo, de la crisis humanitaria, de Centroamérica, que claro, que ha generado, la presencia, de migrantes, que por supervivencia, por seguridad, tienen que salir, de su país, pero, debo decir, Frank, y a los paisanos, que están aquí presentes, en tu audiencia, que eso es lo menos, lo más, realmente, es una infiltración, en México, en donde le deban, el favor, al señor López, para convertirlos, en votantes seguros, por su partido, el próximo junio 6, y, bueno, pues, el día de ayer, nos volvieron, a llegar, 500 médicos, cubanos, apreciado Frank, creo que ayer o antier, cuando ya sabemos, que la anterior caravana, de médicos cubanos, no sirvió, ni para fumar, la temperatura, la mitad de ellos, no eran médicos, esta es una, cortina de jugo, para mandarle dinero, que hay en compromiso, con Cuba, específicamente, con Raúl Castro, y con este señor, que ahorita, se me va su nombre, Canel, el presidente Canel, que no es más que un títere, de Raúl Castro, creo que es Fernández, Canel, y, y bueno, hay compromisos, que se firmaron, cuando la reunión, del 18 de julio, del 2018, en La Habana, Cuba, donde, se firma, la agenda, del poro de Sao Pablo, por el partido, de Morena, y, pues, traía compromisos, económicos, que Marcelo Ebrard, y Jorge Alcocer, secretario de Salud, pues, le han, maquillado, disfrazado, de la presencia, de médicos cubanos, el poder mandar, millones, de dólares, de los mexicanos, a los cubanos, específicamente, a su gobierno, a su dictadura, por la vía, de pagar, unos sueldos, estratosféricos, a gente, que no muestra, credenciales, reales, de médicos, todos, todo esto se suma, estimado Frank, para configurar, una manipulación, de las elecciones, al puro estilo, de lo que hacía, Hugo Chávez, en Venezuela, claro que no, por eso, despreciamos, la presencia, de observadores, internacionales, tratar de que sea, una jornada, electoral, que verdaderamente, ponga los puntos, sobre las CIES, pero tampoco, nos podemos hacer, ilusiones, apreciadísimo Frank, cuando vemos, con claridad, el comportamiento, de esto, que ya, los editorialistas, mexicanos, más moderados, se atreven, a llamar, dictadura, cuando nosotros, llevamos, dos años, llamándoles, dictadura, apenas, empiezan, a verse, editorialistas, que le ponen, el nombre, a las cosas, como es, así es, Gilberto, vamos a una, discúlpame, vamos a una pausa comercial, y regresamos, con el mismo tema, que está muy interesante, regresamos al segundo segmento, de charlas de la noche, palabras con imagen, en viernes, de frena, con su director, Gilberto Lozano, quien nos está hablando, pues, las verdades, de la 4T, y de López, y aparte, de todo, lo que se ha venido, gestando, con los familiares, de López, que han hecho, una comidilla, de lo que es, el presupuesto, y el erario, federal, ahora, con esto, de querer, comprar, los dólares, supuestamente, para respaldar, la reserva, del Bancsico, o el Banco de México, pero, que todos sabemos, que la mayoría, como ya lo, bien lo dijiste, Gilberto, es dinero, que llega perfectamente, documentado, y por manera, de transferencia, electrónica, entonces, no hay, ese exceso, o excedente, de dólares, por parte, de la gente, que trabajamos, en Estados Unidos, y Canadá, ¿crees, que, pasen esa ley, pese a todas, las advertencias, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, Internacional? Bueno, definitivamente, Frank, a la hora, que se vino, toda la presión, nacional, e internacional, pues, hizo que, recularan, y, y, bajaran, el deseo, de hacerlo, de inmediato, pero, pues, ya conocemos, cómo actúa, este gobierno, se tantea, como dice, tantea el agua, los camotes, reaccionan, y un buen sábado, vas, te aplican ahí, el cambio de leyes, porque, evidentemente, López, no le importa, si se aísla del mundo, él quiere convertir a México, en una isla, como Cuba, y, en ese sentido, pues, su trabajo, es, no le importan, las opiniones, tiene clara la agenda, quiere hacer lo mismo que en Venezuela, lo mismo que en Ecuador, lo mismo que en Bolivia, y esa es la apuesta que él trae, y, pues, sí, efectivamente, la familia de López Obrador, al igual que la familia de Castro, de Maduro, de Chávez, de Rafael Correa, pues, es la que se ve beneficiada, de volverse multimillonarios, de la noche a la mañana, con el dinero, de los mexicanos, entonces, sí estamos viviendo un momento muy delicado, quiero que sepas que los empresarios, apreciado, Frank, paisanos, empiezan, a caer en cuenta que han sido engañados, empiezan, a caer en cuenta que, esta, carrera, contra el tiempo, en donde nos están llevando, rápidamente a una dictadura, bueno, pues, se está empezando a levantar antenas, de gente que verdaderamente, se queda en apostar, a las elecciones, pero hay que decirlo muy claro, apreciado Frank, las elecciones, no cambian al presidente, cambian a un grupo de diputados, algunos gobernadores, e indudablemente, el señor López, ya nos dimos cuenta, que a él le importa poco, todos los demás, no escucha, a nadie, y se dijo directamente, en sí en él, el señor no escucha, entonces, él, apostando a que tiene, la Suprema Corte de Justicia, controlada, puede seguir pisoteando, la constitución, aunque 400 diputados, en un futuro, llegaran a decir, que se está pisoteando, eso ya ocurre, y no pasa nada, porque en una dictadura, no hay poderes separados, todos los poderes, están bajo una persona, y estamos viviendo, un momento, sumamente delicado, en México, y te voy a dar, otro ejemplo más, el señor López, decretó, un aumento, del 15%, al salario mínimo, porque el señor, no sabe, que lo que va a generar, es desempleo, a la hora, que pequeños negocios, o pequeñas empresas, no son capaces, menos en medio, de la pandemia, de subir, sus salarios, al grado tal, que quiebran a la empresa, porque estás inventando, un salario, que tiene, un enfoque electoral, y quiere decirle, a la gente, que con una inflación, del 4 o 5%, y les da el triple, pero la realidad, es que los negocios, no lo pueden pagar, y que es lo que van a hacer, van a correr gente, y entonces, todo se, se regresa, en alguien, que conoce, no conoce, absolutamente, nada, de cómo funciona, la economía, porque nunca, en su vida, ha trabajado, ni entiende, lo que es, la, diversificación, de los sueldos, porque, si hay, un ejemplo, claro, es que, a diestra, y siniestra, el señor, corta guinaldos, el señor, baja los sueldos, pero, lo hace, públicamente, y sus familiares, se cobran, a lo chino, con contratos, millonarios, sus hijos, reciben, con dos empresas, fantasma, como lo presentamos, ayer, la empresa, Rocío, de chocolates, y la cervecera, Rocío, y, negocios, que realmente, ni están adjudicados, al servicio, tributario, no son controlados, no tienen, ni domicilio, adscrito, y, ellos, si prosperan, que cosa, tan rara, definitivamente, no, y, bueno, como dicen, no es que la cosa, sea rara, es que es un, enriquecimiento, explicable, porque los 86 millones de pesos, con que originaron esas empresas, pues, ¿de dónde provienen? ¿Quién se los dio? ¿Cuánto fue lo que puso el Chapo? O sea, ¿de dónde viene ese dinero? Lo mínimo, que empiezas tú, con un capital de una empresa, es poder explicar, de dónde proviene, si los señores, todo el mundo lo sabe, recién tomó posesión López, no sabía ni en qué iba a trabajar, el hijo mayor, en una entrevista que le hacen, le dicen que a qué se va a dedicar, dijo, definitivamente, no voy a trabajar en el gobierno, pero todavía no sé qué voy a hacer, o sea, ¿cómo? Y ahora resulta que eres empresario, de dos empresotas, no, verdaderamente, esto ya raya en lo absurdo, en el cinismo, en el descaro, y déjame decirte algo más apreciado, Frank, que está golpeando fuertemente, la esperanza de México, acaba, el señor López, pues bueno, siempre con su, con su bandera, de que lucha contra la corrupción, cuando no vemos, a nadie en la cárcel, cierra el aeropuerto de Texcoco, que porque era muy corrupto, y resulta que no encuentra a nadie, a quien meter a la cárcel, quita los ideicomisos, que porque hay corrupción, y nadie pisa a la cárcel, y así se le ha pasado con esa bandera, haciendo y deshaciendo, para agarrar dinero, el tema, creo, lo platicamos el viernes pasado, Frank, es que este año, este año, López, va a gastar, casi 20% más, que el último año de Peña Nieto, 20% más, donde hay, del orden de 600 mil millones de pesos, que no ingresaron a las arcas, y que en forma de deuda, están llegando, definitivamente, a que la hipoteca, de los mexicanos del futuro, está pesadísima, por el crecimiento, de la deuda mexicana, y sin duda, va a tener problemas, crediticios, México, en un futuro, a mí da cuenta, de que Pemex, está totalmente quebrado, totalmente quebrado, las pérdidas de Pemex, son una cosa, impresionante, en este momento, y bueno, pues eso es lo que tenemos, apreciadísimo, Frank, una situación, de un manejo económico, de lo peor, y sin duda, pues esto va a costarnos, a todos los mexicanos, porque se van a inventar impuestos, se van a inventar, una serie de formas, de terrorismo fiscal, ya lo está pasando, de maneras, de quitarle a la gente, su dinero, pues porque simplemente, no hay dinero, están gastando más, que lo que reciben, y pues alguien, tiene que pagar eso, y ahorita, pues están generando, acciones, de parte de la Secretaría, de Hacienda, que rayan, en el terrorismo fiscal, no, y es una cosa, completamente difícil, lo que se debe venir, porque al no haber circulante, va a pasar lo mismo, que hizo Hugo Chávez, Hugo Chávez, empezó a confiscar, ranchos, fincas, y casonas, y casonas, de la gente adinerada, y lo que hizo, básicamente, fue, repartírselos, a los pobres, que para que tuvieran, unidades de cultivo, unidades ganaderas, y se pusieran, a producir, ¿sabes qué fue, lo que pasó Gilberto? La gente solamente se robó el ganado, las cosechas, las cosas que pudieron encontrar, y ya que se habían comido todo el ganado, todos los granos y semillas, abandonaron los ranchos, porque esa gente no está acostumbrada a trabajar, ni son agricultores, ni saben trabajar la tierra, y realmente, lo único que hay, así como en Cuba, está lleno de edificios, antiguos, abandonados, en ruinas, así se ve, el campo venezolano, un amigo mío, acaba de regresar de Mérida, y me dice, Francisco, volé en avioneta, de Caracas a Mérida, y era fatal, cuando aquellos campos, se veían preciosos, llenos de cultivos, ahora están llenos de maleza, no hay ganado, y Venezuela, si usted quiere comer, un buen bife, como dicen en Sudamérica, hay que importarlo de Argentina, porque ya no hay buen ganado, en Venezuela, es una tristeza Gilberto. Es correcto Frankie, la verdad es que, bueno, lo que nos ha enseñado, estos esquemas socialistas, comunistas, es que, definitivamente, hay una luna de miel, pero es una luna de miel, muy corta, la gente no se da cuenta, que la persona, que se invertía su dinero, que arriesgaba su capital, ya no lo va a hacer, lo saca del país, entonces, empieza a caerse, la infraestructura, empieza a caerse, el mantenimiento, empieza a caerse, la producción, empieza la escasez, y tú lo sabes, apreciado Frank, hoy, México, es el que hace, las famosas cajitas, de comida, CLAP, que se llevan, a Venezuela, para que, el gobierno, revolucionario, bolivariano, las entrega, esas cajitas, CLAP, se hacen, en México, entonces, nos están sangrando, cuando nosotros, este año, vamos a tener, el récord, de importación, de maíz, y sordo, porque aquí también, el tiempo, se está cayendo, en una forma, terrible, ya anunciaron, la intención, de expropiar, a algo, que le llaman, propiedad social, a cualquier rancho, que tenga, más de 100 hectáreas, y ahí te encargo, cómo se va a caer, terriblemente, la producción, y eso, de la autosuficiencia, alimentaría, quedó solamente, como, como rollo, de campaña, como promesas, y verdaderamente, estamos, estamos, por ello, por ello, existe Frena, y por ello, nosotros, buscamos, que López, se largue, antes de que acabe, con nuestro país. Sí, porque, como bien lo has dicho, Gilberto, López, trabaja, para nosotros, los que pagamos, impuestos, para los mexicanos, en general, y si no está produciendo, resultados, pues, creo que, así como se lo dijeron, a Donald Trump, el día, 3 de noviembre, cuando terminó, la elección general, hubo gran cantidad, de grupos, de jóvenes, que rodearon, la Casa Blanca, con pancartas, diciéndole, Donald Trump, estás despedido, Melania, tú estás muy guapa, te puedes quedar, es correcto, y bueno, tú sabes, apreciado, Frank, que, frena, y apuesta, a que podamos aprender, en cabeza ajena, porque, lo terrible, del asunto, Frank, es que, mientras no vives, el problema, mientras no lo sufres, y te llega, completamente, el agua, a los aparejos, mucha gente, está en la comodidad, mientras vamos al precipicio, y no terminan, por salir, a reclamar, las cosas, que estamos viendo, que se nos están yendo, de la mano, pues la gente, que conocemos, un poco más, de la historia, de Venezuela, de Cuba, de Bolivia, te voy a platicar, una anécdota, no me recuerdo, apreciado Frank, si la platiqué, pero, fíjate que nosotros, en febrero de este año, trajimos, a México, a una de las líderes, Alejandra Cerrate, que participó, en la caída, de Evo Morales, en Bolivia, y ella vino, a 19 charlas, la trajimos, desde Hermosillo, Cancún, Monterrey, Chihuahua, Ciudad de México, Toluca, Morelia, etcétera, bueno, cuando iba a la mitad, de las conversaciones, apreciado Frank, ella me dice, oye Gilberto, hay un problema, muy fuerte, en tu movimiento, le digo, no, pues para empezar, no en mi movimiento, es un movimiento, de los mexicanos, mexicanos, ciudadanos, que no buscamos, puesto público, que no nos interesa, hacer servidores públicos, y te escucho, dime, cuál es el punto vulnerable, que ves en Frena, que en aquel tiempo, era Congreso Nacional Ciudadano, pero ya era un poco, el nacimiento, de lo que iba a ser, Frena, dijo, no hay jóvenes, no hay jóvenes, Silberto, y los jóvenes, son los que lograron, las cosas en Bolivia, entonces aquí, estás destinado, al fracaso, porque no están presentes, los jóvenes, y entonces, yo le dije, Alejandra, te concedo la razón, te concedo la razón, pero, no es excusa, ni pretende ser, una, deseo, de contradecir, simplemente, te quiero preguntar, lo siguiente, y que tú lo recuerdes, a ver, cuando tú llegaste, en la Ciudad de México, y que pisaste, en el aeropuerto, en la Ciudad de México, te recuerdas, que fue lo primero, que me pediste, y, más o menos, se acordó, dijo, tienes razón, Gilberto, que, fuéramos a cenar, a un McDonald's, y que por favor, me compraras, unos chips, porque tenía, más de 10 años, de no probar, ninguna de las dos cosas, y entonces, yo te llevé, te compré los chetos, en el aeropuerto, fuimos a que te dieras, el gusto de una, hamburguesa McDonald's, ¿cuántos años, tenías tú sufriendo, esto, una dictadura chavista, como la de Evo Morales, no, pues 14 años, en 14 años, tú aprendiste, y por eso luchaste, aquí los jóvenes, ni siquiera, se han dado cuenta, lo que está pasando, y es lo terrible, todavía tienen McDonald's, todavía tienen chetos, deja que llegue, la escasez, y la problemática, y entonces, vas a ver, que dentro de 10 años, vas a ver, quién a las calles, de jóvenes, luchando, por su libertad, frena, a lo que le está apostando, es a que, no tengamos, que pagar, ese precio, que pagó Bolivia, Ecuador, y que está pagando Venezuela, para librarlos, de una dictadura, comunista, y yo sé, que es una apuesta, muy complicada, muy difícil, porque la gente, no aprende, cabeza ajena, y aquí estamos, apostando, a que logremos, concientizar, al pueblo mexicano, de a dónde, nos llevan, entonces, está retador, apreciado Frank, la lucha que tiene, frena, yo, quiero decirte, que en todos, el tiempo, he estado en frena, y los últimos 10 años, en el Congreso Nacional, Ciudadano, no hay un solo medio, nacional, que se atreva, a entrevistarme, fíjate lo que te estoy diciendo, o sea, ningún programa, de Televisa, o de Teleazteca, o de Milenio, puedan llevar a Gilberto, para escuchar, sus puntos de vista, primero, me entrevistas tú, Fernando del Rincón, la próxima semana, tengo una entrevista, con Le Monde, ayer tuve, una entrevista, con una chica francesa, que Francia, está muy interesado, en el movimiento, de frena, igual la BBC, de Londres, pero México, ya tiene cerrado, la posibilidad, de la libertad de expresión, para platicar, y cómo nos llevan, a una dictadura, en ese sentido, Frank, por eso, nunca podemos, desaprovechar, un medio, como el tuyo, para que los mexicanos, escuchen la verdad, porque en México, no la van a escuchar, no hay, más que muy contados, medios, que se atreven, a tener una entrevista, profunda, del pensamiento, que tenemos hoy, muchos mexicanos, de que estamos, totalmente, en contra, del régimen, que busca, instalar López, en nuestro país, no, y tienes mucha razón, Gilberto, pues el manipuleo, empezó, con las becas, a los jóvenes, y realmente, desde que los jóvenes, reciben, la famosa beca, que no justifican, con nada, de acuerdo, a lo que tú, has explicado, básicamente, ellos ya no se preocupan, porque con ese dinero, compran la cerveza, para irse con los amigos, invitar a la novia, por ahí, y no les importa, lo que suceda, con el país, ahora, nosotros, los medios, y periodistas, que estamos, en el extranjero, estamos muy preocupados, porque somos mexicanos, educados, en México, que crecimos, en México, que tenemos, a nuestras familias, en México, y que nos preocupa, dicen, que los mejores libros, se escriben, desde el exilio, y dicen, que los, que los mejores, discursos, y los mejores, amores, se entienden, desde el exilio, y es realmente, allí, donde esos jóvenes, aprenderían, porque yo, si lo veo, Gilberto, yo veo jóvenes, trabajando, toda la noche, en un pueblo, que se llama, Cornelia, preparando alimentos, para las polleras, y no duermen, y trabajan, toda la noche, y en ocasiones, doblan turno, y les preguntas, porque en una ocasión, les entrevisté, y les dije, oye, no se te hace, muy pesado, y me dicen, a qué crees, que vine, le digo, pues a trabajar, entonces, para qué me voy, a la casa a dormir, si lo que vale, en México, es que mande, más dinero, cada vez, entonces, realmente, como tú, lo reconociste, esas remesas, de estos mexicanos, que en este momento, ya están en el frío, pelando pollos, día y noche, es lo que ha sostenido, a México, a flote, y que el señor, muy orgullosamente, les dice, manden más remesas, pues claro, el encantado, y fascinado, pero te voy a llevar, para que veas, como, noches enteras, en frío, en nieve, en lluvia, estos mexicanos, no paran, y son humillados, y son golpeados, por la vida, y aún así, enfermos, siguen trabajando, realmente, esos mexicanos, vas a conocer, las tres etapas, de la vida, juventud, madurez, y vejez, tú ves, como ya después, los hijos, tienen al papá, ahí sentado, en una silla, de ruedas, hacinado, que no puede hacer nada, y les preguntas, oye, y tu papá, ¿en qué trabajaba? no, pues pavimentaba, carreteras, pero de tanto, que aspiró el asfalto, ya no pudo moverse, su salud, se desquebrajó, entonces, básicamente, esos son los cuadros, que los jóvenes de México, no ven, no entienden, y que los políticos, están, haciendo, imposibles, de comprender, porque, regresamos, a la idea, de que los mejores libros, escriben, en el exilio, porque estos gobiernos, corruptos, quieren, mantener, insolada, a la población, de toda la, ideología, de trabajo, de capitalismo, de libertad, y de soluciones, que podemos, encontrar fácilmente, si tenemos, justicia, democracia, y realmente, Gilberto, si no se conoce, la verdad, no puede haber, justicia, no puede haber, libertad, no puede haber, democracia, así es, apreciado Frank, y bueno, Frena, se ha comprometido, a riesgo, del pellejo, porque esa es la verdad, las amenazas, son muy fuertes, la represión, es muy, indirecta, pero, sin duda, la búsqueda, que, hace el gobierno, de López, es tratar, de acallar, nuestras voces, y por eso, iniciamos, lo que le llamamos, el plan B, con lo que me gustaría, a reserva, de que el próximo viernes, lo platiquemos, en detalle, las cinco acciones, que Frena, va a ser, para tratar, de acabar, con esta dictadura, la número uno, vamos a buscar, ahorcar, los ingresos, tributarios, del gobierno, interno, no, a través, de no pagar impuestos, sino, no generar, impuestos, promover, el trueque, el uso de efectivo, el uso de criptomonedas, el salirnos, completamente, del sistema financiero, el evitar, que Hacienda, esté encima, del dinero, de nuestras familias, y buscando, que el dinero, se quede, en el bolsillo, de los mexicanos, número dos, la número dos, es, que algunos, estados, de la república, rompan, con el pacto, fiscal, federal, a través, de la presión, a los congresos, de los estados, para decir, hay estados, en México, que no queremos, ser chavistas, que no queremos, ser comunistas, así es, que el dinero, de Guanajuato, se queda, en Guanajuato, el dinero, de Nuevo León, se quede, en Nuevo León, y que a López, no le llegue, nada, más que aquellos, que simpatizan, con él, tercera, acción, buscar, hacer una, mega, concentración, en enero, o febrero, para mostrar, el músculo, ciudadano, de los que, recudiramos, a este gobierno, en la ciudad de México, el cuarto, punto, tener un acercamiento, con las fuerzas, militares, para recordarles, que su lealtad, está con la soberanía, del pueblo, que maciosare, un extraño enemigo, tienen ellos, que actuar, que ellos, como lo han hecho saber, no pueden permitir, el rumbo, que tome México, no sea, el que quiera, la mayoría, de los mexicanos, y el último, y quinto, punto, de este plan B, que se va a implementar, durante lo que, el resto de diciembre, y, los meses de enero, a mayo, es que, Frena, le dé un sello, de aprobado, o reprobado, a aquellos candidatos, a servidores públicos, que ante los ojos, de Frena, no sirven, para servir, muy bueno, ese es el plan B, de Frena, muy bueno, Gilberto, y si la conciencia ciudadana, se ve motivada, por estos puntos, yo te auguro, lo mejor, y te digo, Gilberto, te admiro, porque veo tu valentía, veo, que realmente, has desafiado, muchas fuerzas, de la censura, pero, yo te digo, una situación, cuando, la democracia empieza, no se determina, en las boletas, electorales, la democracia, empieza, lamentablemente, con el hambre, con la justicia, y con la sed, de libertad, y tú, estás motivando, a que la gente, se preocupe, por encontrar, la democracia, antes de que, sientan hambre, antes de que, los encarcelen, antes de que, los humillen, y antes de que, los torturen, con esa guardia, nacional, que no ha servido, para nada, ahora, históricamente, México, ya había tenido, una guardia nacional, y fue un fracaso, rotundo, pero, era una guardia, civil, apreciado, Frank, era una guardia, civil, ahora, pues, es completamente, militar, y en ese sentido, pues, es anticonstitucional, la constitución, es muy clara, menciona, que en tiempos, de paz, los militares, no tienen, por qué hacer, labores, de seguridad, pública, pero, cuando tienes, una suprema, corte de justicia, totalmente, sometida, a ser un ítere, del dictador, estamos, en un peligro, tremendo, de no, hay contrapesos, y voy más allá, apreciado Frank, creo que lo habíamos, compartido, con los paisanos, hoy, en México, no hay partidos, de oposición, así de claro Frank, no hay partidos, de oposición, y te voy a decir, por qué, porque el señor López, se aprovecha, de la historia, de corrupción, que tienen, todos los políticos, en este proceso, de decadencia, de tal manera, que no hay ningún, político, que levante la voz, porque sabe, que le va a caer, la unidad de inteligencia, financiera, lo van a acusar, de algo, porque claro, que tienen cosa, que les cola, que les pisen, entonces, está completamente, extorsionado, los partidos políticos, del PIB, del PAN, y del PRD, y es increíble, Frank, el fenómeno, que se da, de que no tienes, ningún, contrapeso, real, en México, y solo queda, en manos, de los ciudadanos, el salvarnos, de ir, aún, Venezuela del Norte, no podemos, pensar, que va a ser el PRI, y menos, con lo que está ocurriendo, te voy a dar, dos ejemplos, creo que, uno de ellos, ya medio, lo tratamos, es el nombramiento, de una PRI, de una PRI, de una PRI, de una PRI, en una PRI, en una purla, a la misma gente, de Morena, en Nuevo León, nombrando de candidata, por un pedazo, a Claraluz Flores, que no tiene historia, en Morena, más allá de un día, y lo más, es lo mismo, con el caso, de Mario Fabio Beltrones, que todo el mundo sabe, que es el padrino, de Alfonso Durazo, y que con todo, a su pésimo desempeño, hoy se ostenta, como candidato, gobernador de Sonora, no estamos viendo, un fenómeno, de descomposición, de lo más terrible, y Primor, o PRI, ANRD, es lo mismo, porque no hay quien, levante la voz, son contados, con los dedos, de una mano, se podría hablar, a la mejor, de Xochitl Galvez, en algunos, casos, de un grupito, de gobernadores, que realmente, lo hacen más, por negociación, ver que les entreguen, más dinero, pero no está, en sus atribuciones, romper con el, pacto fiscal federal, y en ese sentido, pues tenemos que, empujar, a que por primera vez, en la historia de México, los congresos locales, hagan algo, porque a lo largo, de la historia, son, miles, levantaderos, que lástima, Gilberto, y mira, el tiempo, se nos fue, como agua, lamentablemente, pues tenemos, limitada, la duración, del programa, pero, con el favor, de Dios, la próxima semana, el próximo viernes, te esperamos, nuevamente, fue viernes, de frena, con Gilberto Lozano, gracias Gilberto, te mandamos, un abrazo, ahora, quédense unos minutos, para que, escuchen, la contribución, editorial, de la señora, Beatriz Pagés, en este, su charlas de la noche, palabras con imagen, gracias Gilberto, buenas noches, hasta la próxima semana, Buenas noches Frank, muchas gracias, y un saludo, a todos los migrantes, y que terminen, terminen el día, celebrando, positivamente, positivamente, la importancia, que tienen, para nosotros, aquí en México, por todo el apoyo, y trabajo, que ellos hacen, Dios los bendiga, y Dios les diga México, gracias Gilberto, muchas gracias, Buenas noches Frank, un placer, como siempre, participar, en charlas, de esta noche, La reforma a la ley, del Banco de México, es consecuencia, de la extraña relación, del régimen, con el crimen organizado, es un favor más, a quienes se dedican, a vender droga, esa iniciativa, es lo único, que nos faltaba, para saber, a quién sirve el gobierno, muestra, hasta dónde, es capaz de llegar, el régimen, para tener una presidencia, poderosa, intocable, es la primera vez, que un presidente, de México, impulsa una reforma, para beneficiar, a los narcos, al terrorismo, al lavado de dinero, pocos han entendido, la gravedad del caso, el congreso, estuvo a punto, de aprobar la reforma, y de poner dinamita, al sistema financiero, nacional, solo para quedar bien, con el señor presidente, la ley Monreal, es como le gusta decir, a la 4T, una traición, a la patria, implica colocar, una bomba, en la bóveda, de las reservas, internacionales, para que la mamá, del Chapo, entre, los cambios, a la ley, del Banco de México, redactados, en el escritorio presidencial, son un pasaporte, financiero, a los cárteles, es el intento, de legalizar, un narcoestado, representa, condenar a México, al castigo, y aislamiento, financiero, cada vez, que un autócrata, busca tener, el control, de la banca central, es para saquear, sus activos, así lo hizo, Maduro, en Venezuela, y así pretende, hacerlo, AMLO, ante la inminente, quiebra, de su gobierno, al igual, que sus maestros, los chavistas, López Obrador, ha destrozado paso a paso, la economía del país, y ahora necesita recursos, para evitar el derrumbe, y a quien recurre, y hace favores, para salvar al régimen, a los únicos, que siempre tienen dinero, a los que venden, veneno a la gente, la reforma, la ley del Banco de México, es para salir, a gritar al mundo, que nos ayuden, a salvar al país, de un presidente, al que no le importa, poner en riesgo, la seguridad nacional, con tal de salvarse, al que le estorban, las alianzas opositoras, la división de poderes, y la libertad de expresión, pero que está dispuesto, a compartir el poder, con el crimen organizado. Hasta aquí mi comentario, buenas noches Frank, y buenas noches a todos, quienes nos escuchan, en Estados Unidos, México, y en otras partes del mundo, soy Beatriz Pagés, hasta la próxima. Escuchaste, el análisis de la noticia, transparente como el agua, con los periodistas, Magali Reina, y Francisco Durán Rosillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!